Déjame enterar a tu corazón Siquiera un instante para ver si me amas con loca pasión Quiero compartir mis alegrías Contigo mi vida sin las ironías que siempre me das Eres para mí linda y orgullosa Como una rosa de un sol primaveral Quiero compartir mis alegrías Contigo mi vida sin las ironías que siempre me das Quiero compartir mis alegrías Contigo mi vida sin las ironías que siempre me das Eres para mí linda y orgullosa Como una rosa de un sol primaveral Déjame enterar a tu corazón Siquiera un instante para ver si me amas Con loca pasión Con loca pasión Con loca pasión Con loca pasión Con loca pasión